Cuando viviendo, este baile de salida que estoy retiendo Pero disculpa conmigo cuando viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo Cuando viviendo, voy bajando, lo estás sintiendo Estoy subiendo, cuando viviendo Vamos al punto con las manos arriba, dándole movimiento a cintura No te canse por el ritmo de la vida, no te bailas, me digas sin censura Tante solo una vaso encima, huele sabor al movimiento en cadena Zumba, sube la de salida, zumba, pa' que baile la garganta Vete bailando y salida, que corra el tiempo Vete y zumba conmigo cuando viviendo Vete bailando y salida, que corra el tiempo Vete y zumba conmigo cuando viviendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos acudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!